Hoy, 21 de noviembre, recordamos el nacimiento de Gaulty Holm. Nació un 21 de noviembre de 1945. Gaulty Holm es una actriz de cine, televisión y productora estadounidense de cine y televisión. Ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de Reparto y el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto. Candidata a los premios Emmy, conocida por sus intervenciones en películas como Flor de Cactus en 1969 y Private Benjamin en 1980. Gaulty Holm nació el 21 de noviembre de 1945 en un barrio judío de Washington, D.C., Estados Unidos, hija del músico presbiteriano Edward Rolich Holm y de Laura Steenhoff, que trabajaba en una joyería. Su madre era judía e hija de un inmigrante húngaro. Tiene una hermana, Patricia, y tuvo un hermano, Edward, que murió antes de que ella naciera. Después de ganar el premio Oscar, Holm protagonizó las comedias There's a Caring Myself en 1970 y Dólares en 1971. En la televisión presentó el programa especial Pure Gaulty. En 1972 interpretó a Jill Tanner en la película Las Mariposas son Libres, actuación que le valió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia o Musical. Su carrera se relanzó más tarde con la película de 1992 Death Becomes Her, la muerte o sienta también con Bruce Willis y Meryl Streep. Y en 1996 con The First Wise Club, el club de las primeras esposas con Beth Miller y Diane Keaton, con quienes cantó el hit de Leslie record You Don't Own Me para la banda sonora. Más tarde grabaría A Hard Day's Night de los Beatles para el disco de George Martin de 1998, In My Life.